Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo santo Ay, ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio Ay de mí, llorona, 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 llorona de un campo lirio Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio Bienvenidos a esta tierra En lo más profundo de la oscuridad de este lago Esta noche, como les he mencionado anteriormente Se han dado cita algunos nahuales Algunas brujas Algunos espíritus Ustedes han sido elegidos Mi nombre es Mixtlantecutli Soy el señor de los nueve niveles del inframundo azteca Ese inframundo conocido como el Mixtlán Este lugar es el que se cree desde lo más antiguo del México Las almas que mueren en estado natural van hacia el Mixtlán Su recorrido dura cuatro años Si es que logran llegar ante el señor Tienen que pasar nueve pruebas Se dice que en algunos casos A medio camino El alma se cansa Y tiene que regresar al inicio Por un refrigerio Es de ahí de donde viene la creencia Y la costumbre De poner las ofrendas con comida Para que regresen y se fortalezcan Y continúen en el camino hacia el Mixtlán Algunas de estas pruebas En el primer plano Es la tierra de los perros Esos perros pelones Esos perros Muy antiguos Que han sido el acompañante De todas y de muchas épocas El solo espuimple Él Y solo él Es el único ser Que los podrá ayudar A cruzar Ese río Ese lago Esas aguas Que son La primer prueba Entonces Humanos Les aconsejo Que en su vida Cuiden A algún canino A algún perro De lo contrario Olvide Que podrán cruzar Tan solo La primer prueba Montañas Que chocan entre sí Es una prueba Que sigue Tendrán que ser muy audaces Para no ser aplastados Entre esas rocas inmensas Algunos vientos Huracanados Que cortan Como cuchillas De obsidiana Una más Otra de las pruebas Son los El recuerdo Muy bien Es el momento En el que les comunico En el que les platico Ese nivel En el que va A sumergirse nuevamente En las aguas Ha sido despojado De su corazón Por el jaguar Y ahora Tiene que continuar Su travesía Ya ha sido Un ser humano Ahora También La piel Y ha perdido Todo lo que no Le estorbe La vida Se suma Como agua Entre las manos Es por eso Que yo les digo Vive la vida Plenamente Vive la vida Antes de que se te esfume No le temas A la muerte Mejor Vive la vida Intensamente Desde el mitial Hoy Hoy Ante ustedes Que así Sea Fira Oh 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 Gracias Señor La época prehispánica Antes de la llegada De estos sujetos Aquí ya sabíamos Que algo andaba mal Había presagios funestos Día a día Cayendo en esta ciudad Los más iguales Aquellos seres creados De maíz y sangre sagrada Habían olvidado sus tierras Y no sabían Lo que se avecinaba De que estaba por llegar El sexto presagio funestos Avisaría Avisaría De la terrible fortuna En aquella época Y buscaron a esa mujer La cuatricula La mujer Metad serpiente Que podía ver el futuro Pero ella tenía miedo La habían invocado La habían invocado Para decirles el destino De estos más iguales Esta mujer de nada decirles que los amaba de una parte de su corazón ellos eran una gran parte les amaba ¿cómo les podré decir? no sé cómo decirles ¿cómo le dices a alguien que está mal? ¿cómo le avisa? ¿cómo le dices lo que está por venir? ¿cómo se lo dicen? se agarró de valor y decidió decirse ¡ay! ¡mis hijos! ¡ay! ¡mis pobrecitos hijos! ¡esos que están por venir! ¡los van a matar! ¡matarán sus costumbres, sus tierras! ¡les harán creer que están errados! ¡les quitarán todo! ustedes morirán seres deformes llegarán de tierras lejanas y sufrirán pasará algún tiempo para que se recuperen mis hijos mis pobres hijos aún se cuenta que esa mujer se ambula por aquí las conquistas continúan y los tiempos cambian que se recuperen este canto es por todas las mujeres que han perdido a sus hijos por aquellas que mueren antes de nacer esas almas que empenan y que elevamos un canto para que encuentren su altar, para que encuentren la luz. Únanse a este canto, a este canto. El joven le dijo a mi tío que él había llegado a aquel lugar y había visto una fiesta vigorosa en aquella mansión. Pero la mujer que él llevaba, comenzó a tomar un aspecto muy tanto sombrero. De pronto, mi tío comenzó a sentir un frío, un silencio. Estoy algo confundido, pues, como si esa belleza que ella irradiaba al subir a mi carro, comenzara a desvanecerse lentamente. Mientras más nos acercábamos a la mansión, su rostro comenzaba a fallecer. Él sacó de su bolsillo quinientos pesos. Él, él era testigo de que el billete era verdadero. Pero cuando mi tío comenzó a escuchar la historia, comenzó a helársele la piel. De pronto ya no podía seguir cortando la carne. ¿Cómo dice usted, joven? Pero no puede ser.